que los que intentan constantemente intentar desviar el foco de lo importante. Me voy a otro escaño de mi grupo, no vaya a ser que la gente se piense cualquier otra cosa. Uno puede cambiar de ideología, ya está de partido. Yo nunca lo haré, pero puedo llegar a entenderlo. Lo que no se puede hacer es a costa del dinero público. Eso es lo que no se puede hacer, a costa del dinero público. Mire, yo a usted le alabo. Estaba aquí de concejal del PP, dejó de ser cargo público, dejó de cobrar un sueldo público, se fue a otro partido y apareció aquí como concejal de Vox. Yo lo admiro, pero eso no es lo que han hecho los seis concejales de Ciudadanos. Eso no es lo que han hecho los seis concejales de Ciudadanos. Pero mire, hoy se evidencia, como en otras ocasiones y en otros sitios, quién está en la política para servirla a ella y quién está en la política para vivir de ella. Y es difícil hablar de expedientes, de cuestiones concretas, es difícil hablar de política con quien está en la política para vivir de ella y no por principios ideológicos. Es muy difícil. De hecho, no se puede hablar. Yo puedo discutir con el señor Calvo. Me puede llevar a los tribunales, si quiere. Yo no sé si llevará al Partido Socialista a la señora Chueca a los tribunales, pero yo como concejal, como único concejal que ha sido llevado a los tribunales por alguien, compañero de esta corporación, y jamás le retiré la palabra, señor Calvo, y se sentía el más incómodo que yo, les voy a decir que lo que han hecho no tiene un pase. No tiene un pase. Lo que han hecho los concejales de Ciudadanos no tiene un pase. Porque en política tú te puedes equivocar y pedir perdón. Tú puedes no lograr lo que prometiste y explicarlo. Pero lo que no puedes hacer es levantarte y no poder mirarte al espejo. Y yo sé que aquí hay más de seis que no puede levantarse y mirarse en el espejo. Y a mí lo que me preocupa de la señora Fernández y de la señora García, los nombro a ellas porque llevan ocho años, es que aquí nos han dado lecciones políticas de ética. A mí no solo me han llegado a los tribunales, y he perdido la cuenta de las veces que me reprobaron. Porque he sido muy bronco en las palabras, porque has dicho una palabra más alta que otra. Y la señora Fernández nos da unas lecciones de ética. Lo que rebaja la vida política es lo que han hecho ustedes. Lo que genera desconfianza a los ciudadanos es lo que han hecho ustedes. Y esto al final lo acabaremos pagando todos. Decía la señora Rarte que aquí hay que castigar a los que dan golpes de Estado, a los corruptos, a los que rebuscan en la basura. Porque deben ser lo mismo, ¿no? Lo mismo. Cuando eres transfuga te parece lo mismo un corrupto que una persona que rebusca en la basura. Pero bueno, lo que se va a prohibir es que se pueda tender la ropa. Y yo ya se lo dije. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la limpieza viaria. ¿En qué mancha la ropa tendida a las calles? ¿En qué mancha la ropa tendida a las calles? Si usted lo reconocía fuera de la sesión, esto tiene que ver con una cuestión estética. Única y exclusivamente estética. A ustedes no les gusta la ropa tendida en las calles. ¿Por qué? Porque representa a los barrios obreros de esta ciudad. Porque representa a las fuentes, a las delicias, a San José, a Torrero, a esas casas de 50 metros cuadrados de la gente que vino a vivir en el campo, en el desarrollismo español. Representa a la gente pobre. Y esto tiene que ver con la estética urbanística de clase. Con estética urbanística de clase. No quieren pobres ni rebuscando en la basura ni tendiendo su ropa. Sabe que a mí me encanta ver la ropa tendida. Pero hacer bandera de lo punitivo me imagino que será una petición de Vox que ya hemos visto cómo va el señor Ortega Smith en la campaña de las madrileñas yendo a casas ocupadas y a manteros a decirles el 28 de mayo vendré aquí con la policía local. Va Ortega Smith. Vendré aquí con la policía local. Aquí me imagino que será la parte de exigencia de Vox de estigmatización. Porque ya digo usted, lo suyo ha sido la incapacidad de gestión, señora Chueca. Vendré aquí con la policía local.